Especial Cope Santos Muy buenas tardes, estimados amigos que nos siguen por Canal Alta Visión Bienvenidos una vez más a la cuarta entrega de su programa Sabores Cooperativos Muchas gracias por acompañarnos Claudia Quesada, que esta tarde va a estar para acompañarle a usted Y a nuestro queridísimo y experimentado chef Diego Vargas Que nos trae este mes de septiembre otra de las recetas tradicionales A las que les estamos dedicando este mes, ¿verdad, Dieguito? Claudia, ¿cómo le va? Muy bien ¿Pura ya? Bien, por dicha Bueno, espero que todos en casa también, que ya estén Que estén ahí ya como con el teléfono para los ingredientes Pero sí, muy agradecido, ¿verdad? Llovió un poquito, está haciendo una tarde muy bonita apenas para cocinar ¿Qué le parece? Calurosa además, pero perfecta para aprender Y así, como dice usted, listos con su teléfono, listos también con sus libretitas Claro Para que apunten esta receta que hoy nos trae, que es el famosísimo arroz guacho Arroz guacho, ¿verdad? ¿Lo ha probado? Nunca, nunca he comido arroz guacho ¿En serio? De hecho, hoy vengo muy dispuesta también a aprender, a prepararlo A ver si la primera vez que lo pruebo Esa es la idea Hay un montón de, con esta receta hay un montón de, primero hay un poco historia Que bueno, en la zona sí es muy común Más bien, si en casa nos pueden decir cómo, si lo han probado Porque sí nos gustaría como, qué sé yo, como que toda la región Copesantos A ver si por Acosta, si por Kitiris y por todos esos lados lo han probado Normalmente, este, es vacilón porque verás que la receta Alguna, alguna se hace con cerdo y otra se hace con cerdo y alitas de pollo también Entonces, la receta se las trae porque tiene muchas cosas Yo digo que el risotto, el arroz guacho, yo digo que nos copiaron los italianos con el risotto Porque es humedito, ¿verdad? Tiene ese caldito Y los españoles con la paella, yo digo que nos copiaron, parece que nos copiaron Entonces, como hemos hablado estos días, vamos a ver productos como muy tradicionales Como el culantro coyote, que normalmente a veces lo usamos solo como en, qué sé yo, en los frijoles normalmente Y vieras que al final viene una hierbabuena con culantro, como para darle una frescura Entonces, vamos a ir poco a poco, viene la famosa manteca de cerdo Que hoy hace ocho la estuvimos viendo con todos los gallos Que en realidad, este, si es, si es de muy de nuestros antepasados Porque no existía la manteca como tal Y que es realmente más saludable, como comenta usted siempre, ¿verdad? Menos procesada Está bien, entonces, yo no sé Estaba ahora pensando, porque el arroz guacho, no sé qué tanto acá en la zona se hace Como dice usted, probablemente más antes que ahora, ¿verdad? Porque sí, lo que pasa usualmente con estas recetas tradicionales Es que son las señoras, las mamás, las abuelas La gente un poquito, como de hace algún tiempo, las que las preparaba más Por eso este mes de septiembre es tan bonito Que se haya dedicado el programa a rescatar estas recetas más tradicionales Originalmente en Guanacaste, dicen que era que se usaba en Costa Rica Un montón, un montón Y le voy a contar algo, Claudia, este, aquí la zona tiene muchas, muchas, muchas recetas Y tenemos mucha historia, muchas Variantes también, ¿verdad? Ajá, entonces eso, ¿por qué? Porque, ¿qué era lo que hacían los abuelos de nosotros? De, lo que tengo es una gallina Y yo, lo que tengo es tal cosa O matamos un chancho, porque normalmente era así antes Claro Matamos un chancho, entonces, utilicemos la manteca del cerdo Y utilicémosla para cocinar todo Y todo un mes cocinando Yo me acuerdo Variantes diferentes de esa carne, ¿verdad? Mi abuelo agarraba una tortilla y le manteca al cerdo Y venganos a... Y, Dios mío Riquísimo, riquísimo Ahora ha cambiado mucho eso Pero sí, la idea de sabores cooperativos es eso Pues, precisamente Puedo rescatar un poco todo eso Hacerle algunos cambios Y, pero eso sí que no se pierda la esencia de la receta como tal Y ahora que usted lo menciona Queremos invitar también a la gente para que, como usted decía Comparta con nosotros Primero, pues, qué piensa de esta receta, ¿verdad? Porque puede haber muchas señoras, muchas personas Que usualmente la hacen, que tienen secretos diferentes, ¿verdad? Que nos pueden dar tips Bueno, yo no uso este tipo de ingrediente Uso este otro Uso una carne distinta, ¿verdad? Sí Entonces, ustedes nos pueden escribir Recuerden que en nuestras redes sociales O también al 8304-9393 Nos pueden enviar un mensajito de WhatsApp Hasta un audio Y nos cuentan Bueno, esta receta a mí me recuerda a tal persona Un video nos pueden enviar Un video también Cómo lo han cocinado en otros momentos Exactamente Si tienen los ingredientes que estamos Que vamos a preparar hoy Si los tienen ahí en su casa Para que lo practiquen O si tienen alguno que nos escriban Este, tengo tal cosa Lo puedo incluir Ahí estamos para Sustituir, ¿verdad? Exactamente En lugar de alguno de los que se les va a decir Así que recuerden Al 8304-9393 Nos pueden enviar su mensaje Para, y compartan con nosotros, ¿verdad? Todos esos tips, secretos y recuerdos Porque usualmente eso es lo que pasa con esta receta Eso es lo bonito Muchísimos recuerdos Sí Ok, vamos con los ingredientes Beatriz, ¿qué le...? Eh, Claudia, ¿cómo estoy? Le hace mucha falta a Beatriz, ¿verdad? No, 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 no Es que como ya estoy Ya estoy como... Yo también soy buena cocinera Venga, yo me voy para el otro lado No, o sea, Beatriz No es que es buena cocinera Bueno, seguro sí Nadie sabe No sabemos Pero más bien Antes de ver los ingredientes Vamos a hacer la rifa Ok De la semana anterior Recuerden que en la semana anterior Se les comentó a todos Que hoy vamos a rifar una plancha Una Proctor Silex Exactamente La que es plancha sola, dice usted Sí, sí, sí Esa es la que vamos a rifar el día de hoy Y va a ser entre toda la gente Que participó de la dinámica Durante ese día del programa Que fue hace 8 días Y esta semana Los que nos enviaron sus audios Su mensajito Los que reportaron la sintonía Y los que también Nos enviaron esa imagen De que le habían dado me gusta ¿Verdad? A la página de Comercial Copesantos Y demás, esa era la idea Entonces, entre todas esas personas Más bien Mientras nuestros compañeros Van preparando Ahí la dinámica de la rifa Vamos a comentarles también Que Comercial Copesantos Tiene almacenes en varios lugares Exactamente Mientras ellos van preparando Ahí todos los posibles ganadores Comercial Copesantos Están San Marcos de Tabrasú Que abrió el mes pasado Ese almacén En Río Conejo También En Corralillo de Cartago En Guayabo de Mora Y les adelanto La buena noticia Porque muy pronto Comercial Copesantos Va a tener también Otro almacén En San Ignacio de Acosta Sí, ahí en el centro En el centro de San Ignacio de Acosta Claudia, vea Ahí está lo de la rifa Ok, ahí ya lo tenemos Están las personas participantes En esa listita 51 personas participaron Vamos a ver La tómbola Como la del viernes Del bingo Esto ahí lo elige Lo elige aleatoriamente ¿Verdad? El sistema Y vamos a ver Vamos a ver Nos va a dar Bernardita Sánchez Godínez Bueno, doña Bernardita Sánchez Godínez Será como de San Lorenzo De por ahí Por ser Godínez Digo yo, me imagino Bueno, es posible Pero en este país Me parece que sí Recuerde que todos estamos emparentados Ok, doña Bernardita La esperamos la próxima semana Para que venga a retirar El La plancha Venga a retirar la plancha Y a cocinar con nosotros también Por supuesto Y que pruebe la cuchara de Diego Entonces Ok, vamos con los ingredientes Ahora sí Vamos a verlos Risotto Arroz guacho Está bien Vamos con los ingredientes Que son varios El risotto criollo El risotto que nos copiaron Ahí lo tenemos Entonces Para esta preparación Usted necesita Un kilogramo De carne De cerdo ¿Qué tipo? Diego Posta Ok, ahí Ahí lo que vamos a utilizar hoy Es costilla Y posta Voy a utilizar de los dos Está bien Ok, un kilo entonces De carne de cerdo Dos tazas de arroz Una cebollita Ok Dos chiles dulces Dos cucharadas de vinagre Ajá Dos tomates Una rama de apio Cuatro dientes de ajos Ajá Y cuatro hojas de culantro coyote Que es el ingrediente más curioso ¿Verdad? Ajá Ahí nos faltan Orégano Culantro Yerbabuena Riquísimo Yerbabuena Ok Una cucharada de achiote Ajá Manteca de cerdo Dos cucharadas de aceite Caldo de carne Que me imagino que es el mismo caldito En el que se cocinó la carne Uno es diferente No, no Ese es un fondo de res Ah, perfecto Entonces vamos a usarla en esa Sal y pimienta Y sal y pimienta Que no le puede faltar a nada Ni a la comida Ni a nada en la vida Más que todo la sal ¿Verdad? Principalmente Entonces vea Yo voy a adelantar un poco Ok Lo que voy a hacer es que ya Voy a tener previamente caliente la olla ¿Está bien? Ok, perfecto Porque vean aquí Aquí ustedes tienen el cerdo ¿Verdad? Que son cuadritos La costilla la traté De partir casi que En un hueso ¿Me explico? Que no quede muy gruesa tampoco Claro Pero que quede delgadita ¿Verdad? Ok Entonces lo que vamos a hacer es Primero vamos a sofrer Vamos a incorporar Un poquito De Aceite de cerdo ¿Está bien? La mantequita Sí Otro poquito Vea dice el aceite Con el aceite Era para Ahorita le explico Para qué es el aceite Y para qué es el vinagre ¿Está bien? Ok Entonces Vamos a dejar que se nos Que se nos deshaga ahí bien La mantequita De De chancho Ahí Si la gente Hay gente a la que Definitivamente no le gusta Cocinar con manteca De cerdo Ok Entonces ¿Qué le parece la manteca? Normal La que se compra en el supermercado Ajá O Aceite Aceite Está bien Porque ahí usted va a Sofreír primero Algunos ingredientes El cerdo Va primero el cerdo Ok Entonces necesito que se me cocine Bien el cerdo Primero Lo vamos a sellar Cuando sellamos una carne Lo que hace es que Se nos va a hacer Cocinar por fuera Y por dentro Nos queda jugoso Entonces la idea es esa Poder cocinar el cerdo Que con el cerdo Es tal vez más fácil Diego Porque realmente La carne de cerdo Es Es suavecita ¿Verdad? Se cocina rápido Se cocina rápido Exactamente Ok Entonces vea lo que vamos a hacer Claudia Estamos sellando Vamos a sellar el cerdo Ok ¿Está bien? Más o menos ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto lo tiene que dejar La gente ahí? O hasta que se vea Cierta consistencia Vamos con un consejo Ajá Si tapamos la olla Se nos va a cocinar Más rápido Ok Y un consejo muy importante Vamos a ahorrar electricidad ¿Está bien? Perfecto ¿Se vale? Claro que sí Que es lo que a todos Nos interesa también Perfecto Entonces Voy a tenerlo aquí Este La Lo que es el chile Y la cebolla Eso Eso nosotros Lo podemos manejar En el corte Digámoslo así Ajá Este Como lo queremos Como hay cosas Un poco grandes Que eso es otra De las variantes De esta receta Que muchas veces Este Tal vez en casa Y me pueden decir En casa Si lo hacen De esa forma Le incorporan chayote Le incorporan zanahoria Y le incorporan papa Entonces Si tienen chayote Solo que la cocción Ahorita vamos a ir explicándole Sí Ahorita vamos a ir explicándole Entonces Porque chayote tiene agüita Exactamente Entonces va a ser menos Y lo del agua De este arroz Es un poco Es un poco Tiene su maña Tiene su todo Ajá Ok Entonces Porque el agua Es la que va a mandar Que nos quede Caldudito Porque en realidad Este Un arroz guacho Queda caldudito ¿Está bien? Ok Yo me imagino Porque de verdad Nunca lo he comido Y creo que nunca Lo he visto tampoco Ok Me imagino que es como Una sopita Como cuando uno agarra La sopita Y le pone arroz Un arroz sopeado ¿Verdad? Desde aquí Vamos a incorporarle Un poquito De sal y pimienta Para que él vaya tomando El Ok El Que se vaya condimentando Que vaya tomando El condimento Ok ¿Está bien? Perfecto Ok Entonces Vea que aquí Ya lo estoy sellando bien No se va a ver dorado Se va a ver como Sancochado Digámoslo de esa forma Como cocinado en agua Entonces Más bien ahí Destapo Para que lo vean en casa Ok Vean que ahí Se nos está Sellando Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Se ve como que va agarrando Ese colorcito blanco Es correcto Entonces La cebolla La Yo quiero En julianas O sea Que queden como Alargaditas Entonces Vamos a acomodarlo En julianas Pueden ser pequeñitas Julianitas Que son como las tiritas ¿Verdad? Para que la gente Comprenda Esa es la juliana Un poquito mejor Son términos De cocina En realidad Pero no es nada malo No es nada malo Que lo aprendamos en casa Sí, exacto Porque a veces pasa Que nosotros Vemos una receta En algún lado Y nosotros dice Cebolla en julianas Y uno Ay María Santísima No comprende Ahí mientras Diego Está cortando entonces Esa cebolla en julianas Yo le quiero contar También a todos ustedes Que nos están viendo En esta tarde Que en Comercial Copesantos Ustedes no solo encuentran Artículos para Cocina Ok, cuénteme ¿Qué más? Bueno, hay de todo Realmente hay de todo Pero hoy les quiero hablar Especialmente de los Bombillos que tenemos Que son los bombillos De emergencia Que los tengo muy cerca Yo, ¿verdad? Son especialmente Para esas emergencias Esos momentos En que hay un corte de luz Un corte de luz En esos apagones ¿Verdad? Que bueno La verdad es que En esta zona Son poco frecuentes Apagones largos ¿Verdad? Pero en cualquier momento En la noche Qué importante Son fáciles de instalar Estos bombillos De emergencias Son de larga duración Claudia, eso duran Tres horas Imagínese Tres horas Perfecto Así que le recordamos Que para que usted También pueda estar Tranquilo en su casa Seguro En una emergencia Nadie sabe ¿Verdad? Que tenga Esos bombillitos instalados Así que en Comercial Copesantos También los tenemos A su disposición O se va a ir a acampar Para eso ocupamos otra cosa Más bien También les queremos Comentar Bueno ya vimos Que hicimos la rifa De la semana pasada Para esta semana Tenemos también Una rifa Muy bonita Vamos a tener Un bolsito Un kit De Mi Corazón Cooperativo Este es Patrocinado Por Copesantos La marca Mi Corazón Cooperativo De Copesantos Y también Tenemos Unos audífonos Unos audífonos Que son Cortesía también De Comercial Copesantos Como ustedes saben Que tiene Ahí los están viendo Más o menos En la pantalla Son esos dos Que ustedes ven ahí El bolsito Con esos corazoncitos Y los audífonos Ese bolsito Hasta un paraguas Trae Ah trae de todo Y para que ¿Cómo se puede ganar Ustedes estos premios? Bueno Solamente Necesitamos Que usted le dé Me gusta A la página En Facebook ¿Verdad? De Comercial Copesantos Usted va Al Facebook De Comercial Copesantos Le da me gusta Toma su teléfono Celular Le toma una fotito ¿Verdad? O un pantallazo Le toma un pantallazo A esa A ese me gusta En la página De Facebook Y nos lo envía Nos lo envían Un mensajito De Whatsapp Al 83049393 Usted nos envía Ese mensajito Y ya así de fácil Queda participando Para que se lleve Este kit Así de fácil Diego Ok Entonces ya saben Se van al Facebook Audífonos Me gusta Dale me gusta Y ahí nos envía Por Whatsapp La foto Del pantallazo Al 83049393 Facilísimo Es que hoy Venimos muy generosos Y queremos Que sea más fácil Queremos que participe Muchísima gente Por este kit Y estos audífonos Que cortesía De Comercial Copesantos Le traemos a usted En sabores cooperativos Ok Vamos a ver Claudia Ya tengo El chile La cebolla El chile julianas Igual Ahora voy con 5 ajos Porque la receta Decía 4 Pero Tenemos que ponerle El sello personal Exactamente El estilo de cada uno Y bueno Mientras usted Está ahí triturando Y pelando esos ajitos Vamos a ir A la primera pausa Que le parece Perfecto Vamos y ya regresamos Porque Ya huele Ya huele Que rico Todo en línea blanca Tecnología Electrodomésticos Y más Encuéntrelo En Comercial Copesantos Venga y visítenos En Guayabo de Mora Y Río Conejo de Cartago Comercial Copesantos Los bosques del alma cooperativa Son bosques del programa De protección De recursos hídricos Que vemos Que ha adquirido Este programa Para las asadas En las comunidades De la zona Servida por la cooperativa En los últimos años Hemos plantado Más de 70 mil árboles A un promedio De 10 mil árboles Por año Y tenemos convenios Con asadas Con colegio Y también Con municipalidades Gracias Al aporte De los asociados La cooperativa Logra Favorecer Las comunidades Sus asociados A través De este programa Para que tengan Acceso Al vital líquido Como es el agua Para una calidad De vida Cada vez mejor Para estas Y futuras generaciones En Cable Santos Solo es conexión Televisión Internet La solución Con canales Para todos Velocidad Sin igual Cable Santos Tu ventana Al mundo Virtual Desde la comodidad De tu hogar Cable Santos Dejas de navegar Series Películas Y juegos Sin parar Con Cable Santos Nunca dejarás De disfrutar Cable Santos Cable Santos Donde todo es posible Con televisión E internet Del mundo En las manos Cubrimos Más de nueve cantones Desde Mola Costa Cartago Y Los Ángeles Cable Santos Vuelta alto Y sin final Cable Santos Realidad Vintual Cable Santos Realidad Cable Santos Cable Santos Cable Santos Hemos estado presentes En cada paso De la construcción De tus sueños Trabajando hombro A hombro Con asesoría Capacitación Y financiamiento Juntos Seguimos forjando Un país solidario Una Costa Rica Más igualitaria Sigamos generando Desarrollo Y construyendo Nuestra historia InfoCo En los albergues infantiles De nuestro país Viven miles de niños Pero al llegar A los 18 años La ley Les obliga A regresar A los lugares De donde venían Donde mueren sus sueños Por eso La asociación Obras del Espíritu Santo De la mano Del movimiento cooperativo Nos urge construir Los albergues juveniles De la alegría Torres Espíritu Santo Donde miles de jóvenes Recibirán alimentación Educación Valores Y empleo Para que puedan Alcanzar así Sus sueños Simple móvil 8457 2024 Nos ayuda El corazón Del cooperativismo Es el bien común Que surge De buscar La unión De las personas Para lograr Una meta Que se traduce En bienestar Para todos Las cooperativas Son empresas Con rostro humano Que trabajan Por el crecimiento Económico Con equidad social Aprendamos A vivir Los valores Y principios Del cooperativismo Para ser mejores Cada día Mi corazón Cooperativo Bien Muchas gracias Gracias por continuar Con nosotros En su programa Sabores Cooperativos Y bueno Mientras está Esa olla Ya soltando Ese vaporcito Con ese olor Tan rico De ese cerdo Que está Cocinando Diego Vamos a hacer Entrega Si le parece A usted también Claro Adelante El premio Que se rifó La semana pasada Ok Hoy hay una particularidad Porque la señora Que se ganó Este premio Se encuentra En Estados Unidos En serio Entonces como ustedes Recordarán Nuestros estimados Televidentes Doña Heidi Luna Galera Fue quien se ganó La plancha La plancha Perdón no La plancha Esta semana La plancha Esta semana Ella se ganó Un coffee maker Una taza De comercial Y una bolsa Y una bolsita De café Ajá Ella está en Estados Unidos Ojalá se lo puedan enviar Porque probar cafecito De acá de Costa Rica Ya en Estados Unidos Imagínense Así que bueno Nosotros estemos Ahorita conectados Con Doña Heidi Doña Heidi Ahí la tenemos Doña Heidi Bienvenida Hola Doña Heidi Ahí la tenemos Doña Heidi Bienvenida Hola, hola ¿Cómo se encuentra Doña Heidi? Bien, ¿Ustedes? ¿Cómo están? Dieguito, Claudia Gracias a Dios Bien Pura vida, pura vida ¿Cómo están? Pura vida, Dieguito ¿Cómo? Extrañando tu comida ¿En serio? Las alitas eran Las alitas Y todo lo que tenga que ver Con pollo Qué dicha Bueno, pero Sí ¿Qué tiene usted Sabores cooperativos Para que no lo extrañe tanto Y para que también ponga en práctica Esas recetas Que Diego siempre nos muestra ¿Verdad, Doña Heidi? Por supuesto Por supuesto Porque a una mamá de hombres Este, se le agota el menú ¿En serio? Se le agota el menú Son más comelones, ¿verdad? Entonces tiene que estar uno buscando A ver qué inventa Todos los días Entonces por eso es que me gusta Ver programas de cocina Claro Y cuénteme ¿Qué le parece esta receta Que nos están presentando Diego Y este arroz guacho? Buenísima Y diferente Porque uno no está acostumbrado ¿Verdad? A comer el arroz así Pero, pero Se ve muy rica Ojalá pudiera estar ahí Ni oler Un día, un día Un día viene ¿Verdad? Sí, sí, claro Un día la podemos invitar A que esté acá con nosotros Para que le lleguen Estos olorcitos Que nos está viendo Porque me imagino Que se acerca un poco más A la zona Y eso es bueno Definitivamente, sí Seguramente Por eso es que uno Ve Siempre Trata de buscar Y ver Qué lo acerca Allá Porque son muchos kilómetros De distancia Ajá Aún así Estar en otro país Viviendo una Una experiencia cultural También es muy bonito Muy bonito Doña Heidi ¿Desde qué parte de Estados Unidos Nos está viendo? En Nueva Jersey La octava provincia De Costa Rica Bueno, qué dicha Está muy bien acompañada Entonces Ocho cantón Ocho cantón de nosotros Ocho cantón de la zona Costa Rica Ajá Y una parte es el cantón De la zona de Los Antos De Los Antos ¿Y cómo está el clima ahorita? Ahorita estamos entrando En el otoño Entonces está un clima Muy parecido al de Costa Rica Porque hace un calorcito Pero no hace tanto calor Manejable Hace un frío rico Sí Un frío que lo deja salir A uno El del empalme ¿El frío del empalme? Puramente No, todavía no Todavía no No Estamos como con el frío De San Marcos Bueno Riquísimo Bueno, es un clima ahí Más bien nosotros Muy agradecidos De verdad Que nos esté viendo ahí Que Que siga ahí Este Muchas suertes Siempre me gusta verte Siempre me gusta verte Porque eres muy práctico Ah, muchas gracias Esa es la idea De las recetas Ahí estamos para servirles Y ahí ojalá nos siga viendo Siga participando Y ahí cuando viene Ahí hacemos algo Si Dios quiere Saludos a todos Saludos a todos Vamos con el ajo Y vamos a seguir Sigue Como El otro ya lo hablábamos Claudia Un sofrito Un sofrito Un sofrito Vamos a hacer ¿Qué incorporamos aquí? Vamos a incorporar El achotico Un poquito de achote Que le da ese colorcito rico ¿Verdad? Esa es la idea Que no quede tan pálida Que nos lo bronce un poquito Exactamente Ahora lo que sigue Ahora lo que sigue ¿Verdad que dentro de los ingredientes decía Caldo de carne ¿Verdad? Caldo de carne Que usted me explicaba Que es un fondo de res Es un fondo de res ¿Sí sabe cómo se hace? Sí Ahí es un fondo de res Que usted me decía ¿Verdad? Porque ahorita lo vemos Que está un poquito más sequito ¿Verdad? Entonces como para ir hidratando Es correcto Entonces Se ve riquísimo Para todo Hay fondos ¿Verdad? Sí Está el fondo de ave Ok Que si lo queremos ver Como una forma práctica Son Son los tipos consomé Una cosa así Ok Entonces vea lo que vamos a hacer Ahí tengo tomate ¿Está bien? Ok Entonces A mí me gusta como quitarle un poquillo Lo Esa parte Mientras usted le va quitando Eso al tomático Le recordamos a la gente La dinámica Para que participen en la rifa ¿Verdad? De esta semana Diego Ok Váyase usted a las redes A las redes sociales Al Facebook de Comercial Copesantos ¿Verdad? Ahí le da me gusta A Comercial Copesantos Le toma un pantallazo Y nos lo envía al 8304-9393 Con un mensajito de Whatsapp Para que nos quede ahí La evidencia Que ya usted sigue A Comercial Copesantos De Facebook Y listo Con eso ya puede participar De esa rifa Del kit de mi corazón Cooperativo Y esos audífonos Cortesía comercial De Comercial Copesantos A cualquier teléfono Se lo podemos incorporar ¿Verdad? Por supuesto Sí El kit Ok Vamos a incorporar esto Vean Tomate Vamos a incorporar El tomate ¿Está bien? Ajá Ok Este es el fondo de res ¿Se acuerda? Que dice ahí El caldo Diego ¿Cómo se prepara El fondo de res? Ok Ese es el Si usted quiere Este Normalmente Es como Cuando Cuando colocamos La olla La olla carne Que hacemos tradicional Ajá Que cocinamos Solo la carne Ok Ahí este Hacemos reducciones A veces podemos guardar Como lo que no utilizamos Del chile La cebolla Entonces eso Lo vamos a sofreír igual Y le vamos a incorporar agua Ajá Normalmente Se puede hacer con huesos Se puede hacer con huesos Hueso carnudo Que suelten mucho sabor Ok Después lo vamos a colar Y todo Y lo que nos queda Es el fondo oscuro El de pollo Es exactamente igual Podemos usar Lo que llaman Carcasa de pollo Podemos usar eso también Y en realidad Este Eso Es mucho sabor Ahí Le ponemos chile Le ponemos Este Muy natural Ajá Voy a licuar esto Ok Perfecto Y Ahí lo que tengo Tomate Solamente El tomate Y aquí vamos a hacer algo Cuatro hojas De culantro coyote Así nada más Nada más Eso es todo No se pica ni nada Nada más se le incorpora Nada más se incorpora Con este tipo de arroz El agua lo vamos a ir viendo Poco a poco ¿Está bien? Entonces Para que No les voy a decir Incorporémosle Tres tazas de agua Y ya lo que vamos a hacer El tomate Se lo vamos a incorporar Con Con la Con la carne Con la base de carne ¿Está bien? Ajá Ok Entonces esto ya Va a empezar En el primer hervor Vamos a tenerlo En el primer hervor Le incorporamos el arroz Aquí rápido Muy bien ¿Está bien? Entonces ¿Qué tenemos aquí? Que ya hemos utilizado Ajá El chile El chilito Y el Y el ajo Achote ahorita vemos Ahora lo vemos al final Si le hace falta Si nos hace falta Entonces ve que aquí ya Ese arroz Diego Ahora que dice lo del achote No queda como el arroz Achotado Que uno llama No No, no, no Ahora vamos a ver Ok Si va a tener su color Por supuesto Ajá Porque Yo tengo una particularidad Cuando a mí Cuando yo pido Cuando yo hago un arroz Con pollo Digamos A mí me gusta A la hora de cocinar El arroz Incorporar el achote Ajá Que de una vez Ya lleve el colorcito Ajá Y ahí le incorporamos todo Ajá ¿Está bien? También Bueno, hay gente Que tal vez no le gusta Comer carne ¿Verdad? Sabemos que hay mucha gente Que pues que no ¿Qué podemos hacer En sustitución de la carne? Ok, vea Vamos a omitir La carne de cerdo Ajá ¿Está bien? Muy importante Omitimos la carne de cerdo Ajá Y lo que hacemos Es que al final Podemos incorporarles hongos Pero solo que los hongos O los compramos pequeñitos Y se los incorporamos enteros Ajá O si son muy grandes Lo hacemos en dos O en tres Y se los incorporamos Pero al final Sí, porque si no se Si se lo incorporamos de una vez Se nos va a espesar Ah, ok Se nos va a suavizar un montón Si se deshace Y ya no vamos a probar el hongo como tal Entonces, ahora cuando vamos ya terminando Ahí les puedo decir En qué momento incorporamos los hongos Se le podrían Porque el hongo tiene Su particularidad como a jamón El otro día lo hablábamos Ajá Sí, esa textura también Un poquito Vean que ya Vean en casa Que ya me está dando el primer hervoro ¿Lo ven? Ajá No se preocupe No se preocupe Llevamos para la casa también No Ajá Todo se come aquí Nada llevada Sí Cuando usamos arroz Usemos un tenedor Puede ser con el que comemos tradicionalmente Pero tratemos de utilizar así el tenedor ¿Lo ven? Sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporarlo Vamos a darle vuelta Ajá Al arroz Porque ya necesito que el arroz se me vaya integrando con todos los sabores Ajá Y ahí lo van a ir viendo ¿Qué es la particularidad de este arroz? ¿Cuál es la particularidad de este arroz? Que sea aguadito Eso, la humedad precisamente Exactamente Entonces Vean que ahí ya vamos ¿Qué hablamos hace un rato? Tapamos Se nos cocina más rápido Y ahorramos energía ¿Está bien? Claro Muy bien ¿Cómo lo ven? Perfecto Ok Perfecto y delicioso Ahí va a ir hirviendo Y vamos a ir viendo que él va creciendo Ajá Entonces puede que se nos va a ir como secando Entonces a la hora que él va creciendo Incorporamos más agüita Sí, sí Que sería el fondo del res El fondo Ese es el único líquido que se le adiciona, ¿verdad? Sí El fondo del res Bueno, el tomate nos da un poquito Sí, también Entonces yo voy a seguir trabajando ¿Por qué? Vea lo que voy a hacer ahora ¿Qué tenemos con los otros ingredientes? Claudia, cuénteme Bueno, tenemos aquí el apio Ajá El culantro Ajá Ay, la yerbabuena Yerbabuena, exactamente Claro Fresquito, que riquísimo Pero, si usted se pone a ver en, como decir, en, 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 es más duro el apio, ¿verdad? Sí, por supuesto Entonces tarda un poquito más en cocinarse, entonces Sí, el culantrito es un poquito más Ya el culantro coyote, lo que, ya lo incorporamos y es lo que nos va a dar, este, él va a soltar Porque el culantro coyote sí tiene un buen sabor Sí Yo siempre, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que el culantro al final es para decorar Ajá ¿Está bien? Entonces, este, por ahí está que Sí, porque el culantro usualmente, incluso cuando uno prepara gallopinto y así, el culantro es lo último Es el final Que uno le agrega Para que no se nos queme Claro Porque si usted lo ve, se ve muy, muy, se ve muy, como es muy fresquito Muy fresquito, sí, le da ese, ese saborcito Bueno, mientras Diego ahí va preparando el apio que le vamos a incorporar a este rosuacho Yo les quiero mencionar a todos ustedes que nos están viendo, como siempre, ¿verdad? Que en Comercial Copesantos tenemos de todo lo que usted necesita para preparar estas recetas que Diego nos trae Aquí en Sabores Cooperativos Tenemos unas cocinas de inducción, Diego Ajá Ahí en Comercial Copesantos, buenísimas, de todas las marcas Una gran variedad de marcas Es importante que la gente visite los almacenes también para que, para que vea, para que pueda sentir esa experiencia, ¿verdad? No, y nosotros aquí le podemos dar un montón de, de, de tener un montón de, pero en el comercio Allá en la tienda como tal, usted va a ver un montón de cosas que tal vez para nosotros es muy difícil de explicárselas Es muy difícil de explicarlo, ver cuál de esas cocinas es la que más se adapta porque hay también para todos los presupuestos Es correcto ¿Verdad? Entonces también en Comercial Copesantos Y también, bueno, para hablar un poquito de esto Qué mejor que la persona más apropiada, ¿verdad? Ajá Que no somos ni usted ni yo Ni yo, yo puedo hablar de esto, pero Sino que tenemos a Alexa Calderón Agüero Alexa es la encargada del almacén de Comercial Copesantos acá en San Marcos de Tarrazu Bienvenida, Alexa, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, por dicha Sí, muy bien Un poquito Alexa, tal vez, bueno, aparte que va a compartir con nosotros aquí esto tan bonito en la cocina con Diego, ¿verdad? Que nos cuente un poquito Comercial Copesantos, qué es lo que tenemos a disposición de la gente Incluso tanto como para preparar estas, estas recetas que Diego nos presenta, como todo lo demás Que es todo lo que tienen ahí Exacto, bueno, en Comercial Copesantos le podemos ofrecer artículos para armar una cocina completa, ¿verdad? Desde una refrigeradora, una plantilla, una cocina, tenemos cocinas eléctricas, tenemos cocina de gas Como usted lo mencionaba anteriormente, Claudia, tenemos también para empotrar de distintos tamaños Así como en dos discos, exacto, de inducción también Entonces, sí le pedimos a los televidentes, a nuestros clientes y asociados Que visiten lo que son las tres tiendas que tenemos actualmente en Guayabo de Mora En Río Conejo y en San Marcos de Tarra Sur, recién inaugurada Y que también hay muchas facilidades para los asociados de Copesantos para que las puedan adquirir, ¿verdad? Exactamente, lo que son los asociados, tenemos una tasa de interés muy, muy baja, ¿verdad? Aquí en la zona de Los Santos Ok Entonces, sí hemos visto en casi el año que tenemos de fundada la primer tienda Que al asociado sí le estamos facilitando mucho lo que es la vida Claro, porque esa es la idea, ¿verdad? Exacto, es como darle ese valor agregado y que el asociado o el cliente pueda adquirir el artículo El detalle tal vez, Alexa, es que a veces uno ve como un electrodoméstico Algo lo ve muy difícil porque uno dice, ¿cómo voy a desembolsar tanto? Claro O si voy a tal lugar y me cobran y tengo que pagar casi que el triple Un interés muy alto O sea, me explico, entonces, ¿por qué comer de la Copesantos viene ahora y nos dice? No, no, o sea, tampoco es así, nosotros podemos hacerlo de esta forma Van a tener una garantía de que se llevan un buen producto Y son marcas reconocidas también Claro, y cerquita Totalmente Porque ya ahora vamos a abrir una cuarta tienda Y muy fácil, porque a usted se lo rebajan del recibo Se lo recargan del recibo Entonces, o sea, tampoco usted dice, tengo que pagar tanto y perfecto Cuéntenos un poquito de las tiendas, las que hay ahorita, ¿verdad? Y pues esa cuarta que está por abrirse también Tenemos guayabo de mora Importante también que sepan que estamos abiertos de lunes a sábado Actualmente el horario de atención es de ocho y media A cuatro de la tarde Muy bien En futuras semanas sí vamos a tener una ampliación de horario Para que estén atentos y vamos a cerrar un poquito más tarde Para navidad Exacto, por lo que es para viernes negro y navidad, ¿verdad? Vamos a tener un poquito más tarde de trabajar también Vamos a tener feria de viernes negro para que nos estén visitando Vamos a tener ofertas y promociones Bueno, tenemos guayabo de mora, río Conejo y San Marcos de Tablazú Perfecto Para el viernes negro, Dios mediante, vamos a tener ya preparado lo que es el cuarto almacén en San Ignacio de Acosta San Ignacio de Acosta Ok, perfecto Perfecto Alex, una consulta, usted es oriún de Santa María, ¿verdad? De Santa María, exacto Y cómo les ha ido con el arroz guacho, cuénteme Bueno, yo ¿Lo ha probado? No Bueno, el que usted está realizando, no Sí tuve la experiencia de que a mi abuela siempre le gustaba hacer el arroz así blanco Pero ella siempre le ponía como un poquito más de De agua De agua Entonces, antes, como la gente antes como que le gustaba mucho siempre ponerle ese poquito más de agua y ellos le llamaban arroz guacho Arroz guacho Ok, vea que incluso, una de las, de los, de los, de los consejos que les traigo hoy es que no tiene que ser precisamente carne de cerdo Podemos incorporarle pollo normalmente O los hongos, que usted nos comentaba ahora también Ajá, que los hongos para el que no, para el que no tal vez le agrae mucho la carne Ajá Entonces, vea ya, voy a ir bajándole la, la, la temperatura Ok Porque tapándolo es rapidísimo Y cómo es, y entonces, este, de los abuelos de nosotros es lo que estaba en el patio Exacto Así, y, y sanísimo, ¿verdad? Porque decía usted, el, el, el culantro coyote no es tan usual ¿Está bien? Ajá No es tan usual, pero vea que ahí ya va Ve Alexa, cómo se ve esa olla Ya casi Necesito que me reviente el arroz Rico, ¿verdad? Y suelta ese olorcito, ¿verdad? Que invade así todo Sí Eso es lo que pasa en la casa, lo que comentaba ahora Alexa, ¿verdad? De cuando su abuela lo cocinaba Estas recetas usualmente por eso es que nos traen a nosotros tantos recuerdos Porque probablemente usted recuerda los olores de cuando su abuela cocinaba cosas en su casa Igual me sucede a mí, a Diego, ¿verdad? Con nuestras mamás, nuestras abuelas Entonces, qué bonito que se pueda también vivir otra vez a través de la cocina Ajá, pero ya con un poquito más de ingredientes Ajá Y el culantro de coyotes también, bueno, es lo que siempre dicen, ¿verdad? Que tiene muchas propiedades medicinales y demás Entonces, incorporarlo en las recetas Lo que pasa con casi todos los ingredientes naturales, ¿verdad? Estas cosas, el apio, la cebolla Que tiene también sus propiedades de vitaminas y demás Entonces, qué bonito poderlo incorporar Porque sí, en realidad, todavía, al menos acá en la zona Yo sí veo que hay culantro de coyotes en casi todos los patios Sí ¿Verdad? Es muy fácil, es muy fácil, ¿verdad? Como decir, hasta una maceta se puede Claro En una maceta Tenerlo ahí Ahora hay muchos espacios que usted puede utilizar Que se hacen con una tabla Y ahí usted puede mantener Claro Y mantener todo eso, el tomillo Este, la ruda Todas esas cosas Menta, todo Yo traigo hierbabuena Que la hierbabuena se puso mucho de moda Con la limonada con hierbabuena Limonada Pero en ensaladas Ustedes pueden utilizar la hierbabuena Y le da un sabor riquísimo Hierbabuena con piña también Hablando de batidos, ¿verdad? Riquísimo Queda muy bien también Entonces, tenemos que volver a conocer todo eso Exacto, ir experimentando también ¿Usted qué tal es para experimentar en la cocina? A mí sí me gusta utilizar mucho lo que son los olores Ajá A mí no me puede faltar lo que es el ajo, la cebolla y el colambre Sí Ajá Para mí el mejor ingrediente que puede tener uno en la cocina es el ajo El ajo, ¿verdad? Y hay mucha gente, o sea Un consejo, ahí cuando ustedes tienen niños que cuesta darles ajo Se lo pueden licuar Licuémoslo 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 y listo Sí, para que no lo sientan Exactamente Si tengan ese nutriente Es correcto Claro, otra cosa que también hace la gente es que entonces los trituran y los incorporan enteros Ajá Y luego cuando termina la preparación, ya cuando van a servir, lo sacan Ajá ¿Verdad? Hay muchas mañillas Sí Hay una, hay para con todos estos, con todos estos, con el orégano, con el tomillo Ajá Este, en cocina se llama buqué, muy parecido al que usan las novias Ajá Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman todo esos, todo ese montón de ingredientes, el ajo va en el centro y usted lo amarra Y se lo incorpora a lo que usted está cocinando Normalmente eso es mucho como para caldos, como para sopas ¿Qué hace usted? Después nada más lo saca y lo tira A ver quién agarra No, 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 ese no, ese no, ese no se, ese no se tira, pero es una forma de que lleve el sabor y que no lleve tal vez los ingredientes Exacto A veces se usa como una mallita también Como un tipo saquito Como un saquito Y usted lo incorpora Ahora, ¿qué dice usted eso de, bueno, el buqué, que es una técnica, o también, por ejemplo, licuar o triturar los ingredientes? Ajá En Comercial Copesantos me imagino que encontramos también trituradores de alimentos Exacto Todo para hacer partidos y demás Tenemos lo que le llamamos picató 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 Si hay grandes, medianos y pequeños Ok, y ahora hay licuadoras que vienen también con eso Que lo traen, ¿verdad? Usted le cambia Lo cambia Me imagino que En Comercial Copesantos usted va a encontrar todas esas cosas Ajá Exactamente Eso, más la cocinita e inducción Ya se tiene todo lo que les gusta ¿Han cocinado con cocina e inducción? Sí, pequeñita, sí Ok, ¿qué les parece? Son rapidísimas, ¿verdad? Son rápidas Son rápidas Y ahorran mucha energía Sí, es demasiado, ¿verdad? Exactamente También es como más seguro a veces, me parece Lo único es que si usted va a venir a Comercial Copesantos lo que hay que preguntar es que si esa cocina e inducción necesita ollas especialmente para inducción Porque hasta eso, también hay sartenes, hay ollas, hay un montón de cosas Que también en Comercial Copesantos los encuentran Exactamente Conozco que hay cocina que no necesita en ese tipo de olla Solo que el fondo tiene que ser plano para que ella pegue totalmente en la Sí, porque traen como unas estrías, ¿verdad? Que se necesita Tienen como una base diferente Ah, ok Y se recomienda que si se va a llevar alguna cocina e inducción, revisamos bien para que una vez se lleven las ollitas Es correcto Lo que necesita Es correcto Bueno, mientras Diego está ahí chequeando a ver cómo va a ser el guacho Yo sí quisiera saludar un poquito también a la gente que está en sintonía Claro ¿Verdad? Que están a través de las redes sociales y el Facebook de Canal Alta Visión Así que vamos a nombrar a algunos de ellos, les queremos enviar un saludo muy caluroso Algunos de ellos que permanecen siempre en las transmisiones del programa, ¿verdad? De Sabores Cooperativos, otros nuevos Doña Eida Montero, Isabel Sandita, Tati Porras, Yorleni Vadilla, Doña Katia Rivera, Katia Valvera Yoselin Barrantes, Marielos Barbosa, Bernadita Ríos, Zaira Vargas Muchas gracias a ustedes que se mantienen con nosotros Y esperamos que también nos compartan esa experiencia a través del WhatsApp ¿Verdad? Como les decíamos ahora, recuerden que si nos envían el audio, ¿verdad? Para que nos compartan a ver si hacen esa receta, Alexa Porque yo sé que así tal vez hay una variante diferente de la que sea su abuela, ¿verdad? Tal vez lo hacen así como usted lo comentaba, pero le ponían otro ingrediente adicional Entonces que nos lo compartan, nos envíen ese audio también al 8304-9393 Y no sé, Alexa, si usted tiene algún saludo especial Hoy que está en tele, que aproveche Bueno, un saludo a ustedes, ¿verdad? A los compañeros que tenemos acá, a lo que es los compañeros de Copesantos ¿Verdad? Que lo que ha sido este proyecto ha sido un proyecto con muchas experiencias Que llevamos para un año de que empezamos con este proyecto Entonces yo le mando un saludo a lo que es el equipo de Comercial Copesantos Que en este momento somos casi 10 colaboradores Poco a poco se van sumando más personas conforme se van creando los... Las necesidades y los lugares Las necesidades y los comerciales nuevos, ¿verdad? Que bueno Bueno, entonces un saludo para todos ellos Eso también, yo siempre he dicho, a veces las empresas, cualquier tipo de empresa necesita eso Que es la parte humana para que todo se mueva Que son muy importantes O sea, yo a veces digo, ¿de qué puedo hacer unas computadoras solas? Nada, o sea, tiene que ser... Entonces eso es muy importante en cualquier tipo de empresa Así es, y el talento humano no podemos... Jamás Llegar a... Aunque ya está inventando el robot y lo que sea Pero no, no, no... No es lo mismo No nos pueden sustituir, entonces eso es muy importante Claro Sí, y más cuando se inicia un proyecto nuevo Se necesita también gente pues comprometida Claro ¿Verdad? Que esté identificada con ese proyecto Muy comprometida Entonces, bueno Un saludo también para todos ellos Y reiterar el saludo para todos ustedes Que continúan con nosotros en este cuarto programa de Sabores Cooperativos Les recordamos la dinámica, ¿verdad? Para que puedan participar en la rifa Váyanse al Facebook de Comercial Cope Santos Le dan me gusta Le toman ese pantallazo y nos lo envían Al 8304-9393 Con eso, así facilísimo Usted queda participando de esos audífonos Que bueno, ahora Alexa nos trae, ¿verdad? Cortesía de Comercial Cope Santos Y también ese kit de Mi Corazón Cooperativo Que como ahora les comentaba Diego Trae bastantes cositas muy útiles Para todos, así que les recordamos cómo es la dinámica para que usted pueda seguir participando También recuerde que mediante un WhatsApp al 8304-9393 Nos puede enviar ese tip, nos puede enviar ese audio que dice Bueno, yo lo hago como lo hace Diego Excepto porque me gusta más con pollo Recuerdo que esto lo cocinaba mi mamá, ¿verdad? Cómo, qué experiencias también le trae a usted Y a qué momento le remite este arroz guacho que nos está preparando Diego Y mientras usted se prepara para enviarnos esos mensajitos Mientras nos envía esos audios Y mientras se mete al Facebook de Comercial Cope Santos Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial Pero ya casi estamos con usted nuevamente El corazón del cooperativismo es el bien común Mi corazón cooperativo Nuevo Honor Magic 6 Lite Magia indestructible Pantalla Honor Shield Glass 2.0 Ultra Resistente Batería con duración de hasta 3 días Gran almacenamiento para todas tus necesidades Pantalla AMOLED inmersiva de 120 Hz Cámara Ultra Clara de 108 megapíxeles Honor Magic 6 Lite Venga y visítenos Estamos en Guayabo de Mora y Río Conejo de Cartago Comercial Cope Santos Hola soy Ricardo Arias y quiero invitarles a que nos acompañen a una nueva temporada de Huellas de mi Tierra Recorre con nosotros lo que le da vida a los pueblos de la zona Cope Santos Nuevas comunidades nuevas historias y personajes aquí en Huellas de mi Tierra muy pronto por Canal Alta Visión En Cable Santos Cable Santos, tu ventana al mundo virtual Desde la comodidad de tu hogar Cable Santos, te has de navegar Series, películas y bueno sin parar Con Cable Santos nunca dejarás de disfrutar Cable Santos, Cable Santos, donde todo es posible Con televisión e internet, el mundo en las manos Cubrimos más de nueve cantones Desde Mola, Costa, Cartago y Los Santos Cable Santos, vuela alto y sin final Cable Santos, realidad vital Cable Santos, Cable甜 Capital Muchas gracias por continuar con nosotros en Sabores Cooperativos Y ahí lo tiene usted en pantalla El famoso arroz guacho Ya va poquito a poco, ya va reventando Tuve que incorporarle un poquito más de agua Por aquello para que lo tengan presente en casa Entonces le incorporé un poquito Exactamente Se ve cuando va Eso es lo que dice Alexa, reventando Reventando, reventando Esa es la palabra Claro, y más humedito Ahí mientras entonces esperamos que se vaya terminando De reventar el arroz ¿Qué le parece Alexa? Si nos cuenta un poquito de los productos que traemos hoy Para demostración, que tenemos en Comercial Copesantos Claro que sí Claudia Bueno aquí trajimos, como usted lo mencionó anteriormente Los bombillos de marca Silvania Estos bombillos Han tenido muy buena aceptación Con el público Primero por los precios, que son bastante Accesibles Lo que son estos bombillos Si nosotros vendemos La mayoría de nuestros asociados Lo compran a plazos largos ¿Verdad? A veinticuatro meses Porque la cuota va a recargar El recibo de luz ¿Verdad? Entonces entre más Son como cien pesos Lo que le rebajan a uno Doscientos ocho colones En el caso de este bombillo Imagínense Doscientos ocho Exacto Diego Y es un bombillo muy Muy necesario Porque en caso de que Falte la luz ¿Verdad? Que nunca queremos Pero aquí en esta zona Y en el país en general No estamos exentos de De cortes De algún corte Tanto rayos Exactamente O en el caso de algún Desastre natural Claro No estamos exentos Y ahora que estamos en el invierno Entonces tienen una duración De tres horas Tres horas ¿Verdad? Encendidos Exacto Tres horas encendidos Por eso se llaman Bombillos de emergencia Ok Ténganlo muy presente Y hay que conseguirlos Claro Porque son muy importantes O sea no es que es este Es un bombillo que funciona normal Nada más que si tenemos algún corte Ellos tienen carga Para tres horas Se mantienen encendidos Exactamente Eso es importante también Que la gente lo comprenda Tenemos lo que es La batidora Para todas esas mamás Y esas asociadas Que les encanta Lo que es la repostería Esta batidora Si la compran A un plazo De veinticuatro meses La cuota es de mil Trescientos setenta y dos colones Si no Es una cuota muy baja Que al final Como decimos comúnmente No lo vamos a sentir mucho Si exactamente Y trajimos también Para que vean Lo que es esta olla roja De cocimiento lento Que esa olla Ha tenido muy buena aceptación También ¿Verdad? Inmensa es esa olla Exacto Es una olla grande Y no sale De contado No sale ni en treinta mil colones ¿En serio? Exacto Y vea Y eso es O sea A veces ¿Qué me pasa a mí? Que yo a veces dejo los frijoles ¿Qué sé yo? Los dejo a las diez Once de la noche Pongo los frijoles Oiga el que cocina muy tarde Pero Suele pasar Suele pasar Sí, sí A mí también me pasa Y a las seis Siete de la mañana A las seis de la mañana Ya están los frijoles hechos Un pollito Usted le incorpora Sí, la carne de res también La de mechar y todo Usted le incorpora El ajo La sal La llena con agua Eso sí Porque eso sí Tiene que tener Esta olla Tiene que tener bastante Bastante agüita Entonces este Lo llenamos Y punto Y al otro día Están tempranísimo Ahí lo tienen Entonces también En Comercial Cope Santos Pueden conseguir Estas ollas de cocimiento lento Y bueno Muchas gracias Alexa Muchas gracias Alexa Por habernos acompañado Esta tarde Muchísima información De utilidad ¿Verdad? También la invitamos Por supuesto Si no se vaya Que se quede acá con nosotros Para que pruebe este Este arroz ¿Verdad? Claro que sí Aquí sí vine No me voy a Sin probar el arroz Por supuesto Muchas gracias Alexa Y bueno Ya saben Ahí Alexa Y todos sus compañeros Le esperan en Comercial Cope Santos Lleguen Pregunte un montón Vea cómo va esto Claudia Ya casi va reventando Ok Vea lo que Lo que estaba haciendo Habíamos hablado Hierba Ah Aquí hay que incorporar Un poquito de vinagre Ajá El vinagre ¿Por qué Diego? Nos va A A cómo es A contrarrestar Los sabores Ok Nos va a dar un acidito Pero Y nos va a levantar Un poco Igual Muy parecido Lo que hace La pimienta Ajá Que nos realza Los sabores Ok Perfecto Para esta cantidad Son como dos cucharas Grandes Más o menos Ajá Ajá ¿Está bien? Ok Entonces vamos Vea que ya Ya reventó Este arroz Claudia Ya esto es casi Que está Ajá De De comernos Un poquillo ¿Está bien? Sí Entonces ahí Ahí la Lo que falta es Aquí Ya es hora Que la incorporemos Yo lo que hice fue Junté los dos El culantro Con El culantro Con la hierbabuena Con la hierbabuena Hice una sola Ok Picaduras Sí Podemos decirlo así Sí, sí Y esto se va incorporando Así al final ¿Qué nos va a dar esto? Mejor ni les cuento Sabor y frescura Nos va a dar una frescura Claro La hierbabuena Ahí mientras también usted le incorpora Yo quiero comentarle una cosita más Que usted se puede encontrar Claro, por favor En Comercial Cope Santos Para que ande Esto es para que ande siempre guapo Siempre bien presentado ¿Verdad? Porque a quien no le gusta andar Su ropita bien Bien aplanchadita ¿Verdad? Bueno, especialmente a mí Eso me gusta mucho Y sé Que en Comercial Cope Santos También podemos encontrar Secadoras de ropa Ajá Porque recordemos Que las secadoras de ropa Cuando usted mete la ropa En la secadora Esa ropa sale casi planchada Totalmente Entonces Las secadoras de ropa Tenemos en Comercial Cope Santos Gran variedad de secadoras ¿Verdad? También a veces Usted vive en un lugar Muy frío Como pasa en mi caso Por ejemplo Es un lugar donde Cuesta un poquito Sacar la ropa al sol Así que en Comercial Cope Santos Usted se va a encontrar Gran variedad de secadoras de ropa Que no le va a generar Este problema ¿Verdad? La ropita va a estar siempre Fresca Con un olor rico No a húmedo Y además Si usted no tiene mucho tiempo Pues de a planchar Su ropa y demás Usted la saca De la secadora La guinda en un ganchito Y ya la tiene lista Quedó lista Y ahora hay ropa Que casi que ni se plancha Casi que ni se plancha De la secadora De una vez Lista La guarda bien dobladita ¿Verdad? O la guinda en el ganchito De ahí la tiene lista No a plancha más Y otra de las cosas Claudia Otra de las cosas Es que Ahorramos energía Porque ya no tenemos que Encender la plancha Para ir a Que también es muy importante Se vale ¿Verdad? Claro Y bueno Para el invierno Para el invierno En esta zona Que es bastante lluviosa Si usted no está Constantemente en su casa Le cuesta estar sacando La ropa al sol Y luego recogiéndola Y demás Ahí tiene Entonces las secadoras De ropa en Comercial Copesantos También están A su disposición Así que Acerques Claudia Y otra cosa El tiempo también El tiempo Por supuesto Lo que usted se ahorra En tiempo Que creo que ahora Esa es una de las carreras De uno ¿Verdad? Ahorrar el tiempo Claro Porque además Si usted está Secando esa ropita Ahí ¿Verdad? Tiene más tiempo Echa la ropa Para la secadora No va a revisar el Facebook No hombre Tiene más tiempo Para venir a cocinar Claro Para hacer el arroz guacho Para hacer el arroz guacho Entonces puede aprovecharlo O para meterse al Facebook Como usted dice Comercial Copesantos Y revisar todo lo que hay Y darle me gusta Para poder participar En estas rifas tan buenas Que hacemos nosotros acá En sabores cooperativos Bueno Vamos a ver ¿Qué tipo de plato usamos Para servir el arroz guacho? Es un poquito aguado ¿Verdad? ¿Cierto? Sí, se nota Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Buscarnos un Pongámosle bastante emoción A este arroz Buscarnos uno Que sea hondo Que sea como para sopa Digámoslo así Si no tienen una taza de estas Si tienen un plato Sopero No hay problema ¿Está bien? Podemos usar ese Y le vamos a adornar ¿Y con qué lo podemos acompañar? ¿Alguna cosita tostada? O algo así O el arroz Es que ya es un plato muy completo ¿Verdad? Ya eso está todo Ok Si quisieran tal vez Como por conciencia Colocarles una ensalada Se la podemos colocar No hay problema Pero en realidad ya tiene todo Sale sobrando Realmente Tiene la harinita Que es el arroz La proteína Un poquito Ajá La proteína Perdón Los vegetales tal vez Claro Vea que lindo color también tiene Vea que no fue necesario al final Arreglarle la chote ¿Verdad? Ajá Y que no era como yo pensaba ¿Verdad? Que era Que quedaba muy amarillo ¿Qué le parece esto con mariscos? Se puede Se puede Pero se incorporan después Al final Ah ok Al final Porque por decir algo Como decir el pulpo Si ese puede ser como a la mitad Sí De la cocción Más durito Más lento Pero lo que es camarones Si tal vez usamos un pescado blanco Ese nos funciona bien bien Perfecto Y imagínese Pero eso si el fondo ¿Qué tiene que ser el fondo? El fondo de mariscos Sí exacto Aquí si podemos combinar el cerdo y la res Claro Pero no le vamos a poner un fondo de res Al arroz guacho con mariscos Es que les cuento El fondo de cerdo No se utiliza Porque es un poquillo pesado Más grasoso Es un poquillo pesado Claro Pues puede ser Claro ¿Está bien? Bueno Vamos a repasar los ingredientes ¿Qué le parece? Perfecto ¿Está bien? Arroz guacho Ok Un kilo de carne de cerdo ¿Qué tengo yo aquí? Costilla y posta Cuadritos no muy grandes Dos tazas de arroz Una cebolla Dos chiles dulces Dos cucharaditas de vinagre Que lo vieron al final Dos tomates Apio Una rama Cuatro dientes de ajo Y cuatro hojas De culantro coyote Y nos vamos con orégano Culantro y hierbabuena El orégano lo incorporamos Como a la mitad de la cocción El culantro y la hierbabuena Al final Achote Manteca cerdo A veces usamos el aceite Para que no se nos queme La manteca cerdo Cuando lo usamos directo Ok Entonces para eso es el aceite Y a veces hasta parar brillo El caldo de carne Que es el fondo oscuro Sal y pimienta Sal y pimienta Está bien Vean ustedes Que delicia como se ve Claudia muchas gracias Por acompañarme hoy Gracias ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo vio? Muy bien Me encantó Aprendí Vamos a probarlo A ver que tal A pesar de que le dije otro nombre Y todo Si a pesar de que me confundió Que torta Son los nervios Si, si, si Es eso Pero no Este más bien Muchas gracias Ojalá que no sea el primer programa Que nos acompañe Que sea un montón Ojalá Claro, claro Ahí Les estaremos acompañando Siempre que haya oportunidad Le decimos a Beatriz Que usted va a venir Que va a venir Claudia Y hacemos aquí Así aprendemos todos ¿Sabe qué es lo que nos faltó? Pegarnos una bailadilla Claudia Ah, sí Porque eso sí nos gusta mucho ¿Verdad? Sí, verdad Bastante Bueno, ahí habrá oportunidad En otro momento Será Y bueno, aparte de agradecerle a Diego Esta deliciosa receta Del arroz guacho ¿Verdad? De la cocina tradicional Costarricense Que hemos estado presentándole A lo largo de este mes de septiembre En Sabores Cooperativos Pues Agradecerle también a usted Que nos acompaña Los jueves en la tarde Agradecerle su sintonía A través de las redes sociales De Canal Alta Visión Y también a través de El canal Alta Visión Les recordamos Que este programa Se repite ¿Verdad? Los viernes, sábados y domingos A las 3 de la tarde Porque si usted no apuntó Su recetica Pues ahí puede volver a ver El programa Para que la tenga ya En su cuadernito Y la incorpore Y le recordamos también Que nos puede seguir acompañando De hoy en 8 A las 3 de la tarde En Sabores Cooperativos Muy buenas tardes Excelente fin de semana Saludos para todos Que Dios los bendiga Hasta luego Diego Saludos a todos Y nos vemos el próximo jueves Si Dios lo permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!